Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mi Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Que tonto fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz Decirte adiós Fue algo cruel Y yo lastimé Tu corazón Ay sin razón Y yo desprecié Tus sentimientos No valoré No puedo más Vivir sin ti Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Entre mis manos Todo mi amor Te vengo a dar Te vengo a dar Te vengo a dar Te vengo a dar Te vengo a dar